Bienvenidos al Templo del Ronin, bienvenidos a Resident Evil HD Remastered. Segundo vídeo, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que la verdad es que estábamos un poco liados porque teníamos todo lleno de objetos, como estamos aquí, fijaos la cantidad de objetos. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción de subir arriba donde estaba aquella estatua de pinchos, esa mortal, que me habéis dicho en los comentarios del canal, que hay un hueco para poder esconderme. Puedo intentarlo, a ver, no tiene mucha pinta de que vaya a sobrevivir, pero bueno, el problema es que no tengo espacio para coger la llave, con lo cual ahora mismo no puedo, es tontería, subir arriba porque no voy a poder coger la llave hasta que no me quita uno de estos objetos de encima. Entonces, lo suyo sería poder encontrar el baúl. Que sigo buscando el baúl y la verdad es que no sé por dónde está. Es una cosa tremenda. Entonces, por ahora, podemos bajar a donde estaba aquel ataúd increíblemente sospechoso, que fue donde pillamos el libro este de la maldición. Que realmente, o sea, hay un par de cosas que es que no sé para qué sirven. Tengo el libro de la maldición este, tengo la gema azul esta, que la verdad es que no sé muy bien. He pensado que la gema azul esta lo mismo podía encajarle en alguna de las... de las cabezas de piedra esas que había donde el ataúd, por probar. Porque la verdad es que no sé para qué sirve, o sea, está cortada y pulida con sumo cuidado. Voy a ir para allá, a ver. Vamos a intentarlo, a ver. No te des la vuelta, Cris. La verdad es que... o sea, el baúl tiene que estar por algún lado, o sea, en alguna sala que esté cerrada, en algún camino que no me... que no haya abierto todavía. Pero vamos, no creo que ande lejos, porque si no es que... voy petadísimo de objetos. Vamos a salir. Vamos a bajar un momento abajo, a ver si cabe alguna de las gemas en... y por lo menos me quito un espacio. Que sería lo suyo, la verdad. Voy con el... voy con... voy con el cuchillo, no sé por qué. Voy a poner la pistola, por si acaso, que me quedan unce balas, pero bueno. Estaba... ahí hay un objeto, pero es que soy incapaz de estar cerrado por dentro. Tiene que haber alguna manera de conseguir eso. Vamos para abajo. La verdad es que le he estado dando vueltas y es que no consigo encontrar la... el camino posible. O sea, me faltan como... como objetos, por favor. Y vamos a ir probando por aquí, a ver. Con agujeros en los ojos. Hombre, esto pinta de que aquí... de que aquí no va a caber. No se puede. Hombre, en la boca ahí puede... yo creo que puede caber, eh. Tampoco. Vaya, hombre. En la nariz va a ser que tampoco, eh. No, 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 no. A ver, aquí. Otro en la boca. Tampoco. Pues la verdad es que no lo sé, eh. Aquí es donde estaba el ataúd este y ya no hay nada más. Pensaba que por aquí había otro camino. Pero tampoco. Pues entonces estamos atascados. Aquí es donde he cogido el libro este de la maldición. Ojo por ojo, diente por diente. Vale, me ha dejado muy... La verdad es que el libro este no sé para qué sirve, o sea... Libro de la maldición. ¿Es un libro titulado Libro de la maldición? Vale, muy bien. Libro de la maldición, que se titula así. Vale, bien. Tiene ahí como... Como si se pudiera abrir. Eso es un... Eso es un sello. A ver, el R1 lo acerco. Esto es un sello de algo. Ha incrustado... No, no me... O sea, pero se puede ser más troll este juego. O sea, me estás diciendo que hay una llave, que he llevado una llave desde hace tiempo. Ha incrustado una llave en la cubierta trasera. Esto se puede sacar. ¿Quieres cogerla? Sí. Buah. Tienes el objeto llave de la mansión. Se puede ser más troll, de veras. O sea, ¿quién me iba a decir que llevaba una llave ya ahí? La primera no dice vileza. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice ni huele ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, depravación se extenderá. Entiendo. Entiendo que es cuando las cuatro estén en su lugar, el delatoruz va a salir a la fiesta. Se va a unir a la fiesta. Vamos a ver, o sea, es un error mío por no mirar el libro antes, pero llave de la mansión. ¿Qué llave es esta? Porque claro, ya es que me espero cualquier cosa. No tiene nada raro, hombre. Tiene un símbolo, pero no soy capaz de ir. Un símbolo de una espada, ¿no? Sí. Símbolo de una espada, yo creo que abría alguna de las puertas de arriba que ponía que necesitaba la espada. Que necesitaba el emblema de la espada. Vale, pues ya tenemos un camino. Pero de veras, voy a asegurarme bien. Voy a mirar esto también, porque ya habiéndolo visto... Pues menos mal que me ha dado por mirar, ¿eh? Porque si no... Aquí no parece que haya nada. Este sí que parece que no tenga trampa escondido. De veras, o sea... Es un troleo nivel máximo, ¿eh? Nadie te espera que cojas un libro y resulte que por la parte de atrás hay una llave puesta. Vale, este no parece que haya nada, seguro. Todo sea que luego tenga algún mecanismo. Pues como tengo esta llave, no me acuerdo qué puertas abre de... De la mansión principal. Vamos a ir para allá. Vamos a ir probando puerta por puerta, porque ya no me acuerdo. Y nada, este ha sido un momento... Momento fail... Máximo. Volvemos a la mansión. Yo no sé si habría alguna de las de arriba, yo creo. Si yo no recuerdo mal... ¿Era por aquí? No, era por otro lado, por aquí abajo. Si yo no recuerdo mal, creo que habría alguna de arriba que ponía que se necesitaba el emblema de... De la espada. Porque luego había otro que se necesitaba el emblema de la armadura. También tengo el emblema con el escudo ese sospechoso. Que lo he vuelto a colocar en su sitio. Era por aquí arriba, yo creo, ¿no? Sí. Esta yo creo que es la que me daba al pasillo central aquel. Donde estaba mi amigo el bailarín ahí danzando. Está cerrada por dentro. Esta no es. Aquí están los cuadros de... Está cerrada. Tiene grabada el emblema de una armadura. Vale, esta es la que... Una de las de armadura. Que no es el escudo que llevaba yo puesto. Has utilizado la llave de la mansión. Pues no sé a dónde me llama. Vamos a ir. Bueno, como... Acabo de empezar tampoco. Si me matan no pasa nada. No sé a dónde me lleva esto. Tiene una pinta muy mala. Hombre, como veis, ya os dije el otro día en el vídeo anterior, hombre, que en los gráficos... Pues hay momentos que se ven un poco... Como estos, fijaos, aquí se ven un poco... El emblema de una armadura... Vuelve a ser... Esta yo creo que es la otra, ¿no? La que conecta con la que he probado antes. Yo creo que sí. Yo creo que ambas conectan a la misma, ¿no? El emblema de una armadura... Todas son emblemas de armadura. Uh, qué mala pinta tiene esto, ¿eh? Voy a ir despacito. Que no quiero susto. No puede llevar más objetos. O sea, que hay otro objeto, pero como no puedo llevarlo... No sé qué es, la verdad, pero... Vale, me dejo el objeto pendiente ese. Que lo mismo, a su vez, tiene otro objeto incorporado dentro. Porque viéndolo visto... ¿Esto qué es? Esta sala, ¿qué es? No pinta que haya nadie. Otra llave, no me lo puedo creer. Ahí hay más. Un cargador. Ya llevo otro cargador que me he dejado pendiente también. Esto es un despacho. Vale, aquí nos explican... Bueno, sí, el tema de las hierbas. Que hay de diferente color. Un cargador reanima y ayuda a recuperar la fuerza física. La azul neutraliza el veneno. Vamos, las toxinas. Ah, sí, esto es un clásico de Resident Evil. La roja no sirve para nada. Algo que la combines con la verde. Para aumentar su efecto. Vale, nos explican un poco el sistema de las plantas. Me estoy dejando ya muchas cosas. Necesito un baúl, de veras. Libro de antropología. Y nada, seguimos a la búsqueda. A ver qué hay por aquí. A ver si de parte encontramos un baúl en algún sitio. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado con ese que viene lanzado, eh. Hay otro aquí abajo. Bueno, bueno, bueno. Estos. Tío. Qué veras. O sea, estos resisten un montón. Date la vuelta, Chris. Me he quedado sin balas. Encima se ha levantado el pavo. O sea, como si nada. Mal vamos, eh. Mal vamos. Mal vamos. Estoy tocado. Y me he quedado sin balas, además. Y encima se ha levantado como si nada. He gastado como 4 o 5 balas en él. Y se ha levantado. Aquí hay plantas que están muy bien, pero que no puedo coger. Es una chimenea. Ah, mira, mira, mira. Es una chimenea. Pues oye, lo mismo aquí sirve esto. No sé para qué, pero... Sí, señor. No sé para qué me ha servido, pero... Los motivos se vuelven rojos intensos. Al contacto con el calor. Vale, sí, pero no me... Ya los veo ahí, pero no sirve de nada. El emblema de un casco. Vale, es otra llave que necesito un casco. Tengo que volver para atrás donde están los pavos esos. No me convence, eh. No me convence donde me he metido. Yo solo quiero un baúl. Porque esto tiene pinta de... De que me va a caer aquí por aquí otra. Esta estaba cerrada, hemos dicho. Cuidado por aquí, cuidado por aquí, Chris. Yo me bajo a probar aquí abajo, a ver. Es que está el pavo este. Vale, Chris. No tengo... Me va a matar, me va a matar, me va a matar a la de ya. Muerto. Como lo odio. Pero bueno, ya por lo menos sabemos un camino. Sabemos que están esos tíos... De veras, ya se le he metido cuatro balazos y no han muerto. O sea, es... Voy a tener que esquivarles o algo de eso. Era de esperar, eh, que podía pasar, eh. No... Pero bueno, ya por lo menos sabemos que aquí hay una llave. Ya más o menos hemos avanzado un poco más. Vale, otra vez. De todas formas, sigo pensando que el zombie ese debería haber muerto. O sea... Cogemos la llave. Si con cuatro balazos no mueren, mal vamos, eh. Mal vamos porque... Era por arriba. Vamos a intentarlo otra vez de nuevo. Y espero que esta vez, a ver si... Si no se me complica. Mira, ahí hay otra puerta. Yo creo que esta no la abría, ¿no? Hemos dicho que no, ¿no? No. Vale. Tengo un par de puertas que abre con el emblema del casco. Otro que abre el emblema de armadura. Vamos a ver. Bueno, puedo intentar pasar de ellos y llegar hasta abajo, pero claro, o sea... Teniendo en cuenta que voy a tener que volver un par de veces por ahí, me gustaría matarlos. Es que si no me temo que cada vez que venga... Como tenga que enfrentarme a ello o andar esquivándolo, en alguna me van a cazar. Me van a cazar seguro. O el tema de la chimenea, eso también me ha parecido sospechoso porque lo he prendido fuego bien, pero no ha pasado gran cosa. Claro, este objeto... Bueno, se va a traer el libro de las plantas. Tío, yo solo quiero un baúl, darme un baúl. Y salimos al pasillo mortal este de la muerte anterior. Y va a seguir estando por aquí. Evidentemente, no se van a ir. Voy para abajo. Aquí donde está el otro... ¿Hay una puerta ahí atrás? Me he metido ahí dentro, ¿por qué no me quedaba otra? Menos mal que se ha abierto, porque si no era carnaza. No sé lo que hay. Ahora tengo que volver a salir. Una máquina de escribir. Baúl, baúl, baúl. Ese sonido, baúl. Sonido, baúl. ¡Sí! 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 Por fin, señores, por fin. Dios mío, qué castigo. Qué castigo, señores. Un baúl, por fin. A ver. Para evitar que vuelvan a activarse, hay varios procedimientos los zombies. Incineración o destrucción de la cabeza. Encontrarán a su lado lo necesario para prender el combustible. Vale, esto ya es otra cosa. Aquí hay combustible, ¿no? Este es el combustible. No puedo cogerlo por ahora, pero bueno. Ahora sí, porque voy a dejar en el baúl las cosas. Menos mal. Ahora ya puedo además quemar a los zombies para que no se levanten. Uf, qué castigo. La Virgen. A ver qué tengo. Que me han dado en el baúl. Que me ha dejado el señor Spencer en el baúl. Un spray que me cura completamente. Un cargador de pistola que está muy bien. Y tres cintas de grabar la partida. Voy a dejar las dos que ya tengo. La voy a poner separadas. Espero que no se me junten. Por si acaso. Prefiero llevar... Si algún día tengo que coger las cintas. Prefiero llevar un paquete pequeño que llevar un paquete más grande. No vaya a ser que por una emergencia necesite gastarlas para dejar un hueco libre. Y tenga que gastar seis o siete así haciendo el moñas. Voy a dejar también el... La escopeta. Voy a dejar... Vamos, los cartuchos de la escopeta. Que no tengo escopeta ahora mismo. Y voy a dejar el cuchillo. Viendo lo visto que me sirve de poco. Voy a dejar también la gema. Que no me sirve de momento de nada. Y me quedaría la llave de la mansión. Por ahora la voy a dejar. Porque como hay puertas que no he investigado. Voy a coger el cargador. Porque tengo que salir ahora... De fiesta con mis amigos de aquí fuera. Voy a coger el recipiente de combustible. Vale, pero está vacío. Aquí tengo un bidón, ¿no? Aún queda el keroseno. Bueno, ¿relleno el recipiente para combustible? Pues claro que sí, hombre. Que lo necesito, Cris. Lo necesito porque ahora afuera... Nos espera aquí... Una fiesta. Ahí hay... Una llave vieja. ¿Sabéis cuál es el problema? Que es que empieza a coger objetos... Y luego realmente... No sé qué hacer con ellos. La voy a coger... Por si acaso. Y si no la dejo... En el baúl. Pero bueno. Uf, qué momento de tranquilidad. La verdad es que en este sitio se está más tranquilo. Aquí sabéis que no hay problema. No me dejo ningún objeto más, ¿no? Aquí hay una... Vale, una llave y una escalera. Nada. Antes que nada voy a cargar el... Voy a cargar la pistola para tenerla a tope. Porque ahora afuera tengo que utilizarlo con mis amigos. Vamos para afuera. Puedo grabar la partida. Pero como tampoco está tan lejos. Ya más o menos sé dónde está el baúl. No, me parece una tontería gastar un... Un paquete, vamos. Una de estas de tinta. Para grabar la partida. Voy a salirme fuera. Todo sea que me maten y tengo que volver a empezar. Pero bueno. No está tan lejos, la verdad. Voy a darle vida a estos. Estaba por aquí, ¿no? Míralo, míralo. El pavo no se mueve. Si apunto arriba, si apunto abajo. Muévete, muévete, Chris. No, 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 no. Se marcha encima. La verdad es que la pistola tiene muy poca potencia, la verdad. Vale, ahora tengo que prenderle fuego, ¿no? Voy a mejor... Le echo el... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me veis esto, tío. Que se va a levantar, claro que se va a levantar. Ahora. Tío, de veras. Es un coñazo el pavo este. Me he dejado casi toda la munición que tenía en él. En solo uno. Tío, prendele fuego porque al final... Bueno, pero ¿esto no se prende o qué? Bien, a este le he reventado la cabeza. Menos mal, tío. Por lo menos me he ahorrado bastante. Me han quedado doce balas. Llega hasta casi un cargado dentro. Lo bueno es que esto ya no se levantan. Por si acaso voy a probar a ver que yo no me fío del de sin cabeza. No tiene pinta, la verdad, pero bueno. Por si acaso, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal que alivio porque ya por lo menos voy a coger esto en la planta o que se la guardo en el baúl. Voy a rellenar también de paso el keroseno para tenerlo a tope. Y voy a volver a las habitaciones de antes a coger aquellos objetos raros que me he dejado. No, no. Bueno. Ya os dije del día anterior que el control no es... No es del todo lo que me satisface. No es un control... El control actual de los Resident Evil, ponerlo en este juego con el tema de las cámaras, no es del todo lo... Lo ideal. Pero bueno, oye, no queda otro. Podría poner el clásico, pero es que el clásico está ahí un poco más... Más ortopédico, entonces... Voy a dejar la planta aquí. Voy a dejar... Voy a, digamos, dejar los objetos abajo y las hierbas arriba. Para tener todo... Para no tener las cosas mezcladas, tener todo más o menos organizado. Tengo un cargador de pistola, me quedan 12 balas. Bueno, yo creo que me dejo un cargador arriba, así que voy a ir a por él. Me he dejado dos, realmente. Me he dejado uno aquí arriba, en esta sala de arriba, pero luego me he dejado otro en el espejo aquí, donde cogí las... Las flechas, ¿os acordáis que cogí la flecha aquella? Me dejé otro cargador, así que voy a ir para allá. Aprovechando que me he quitado encima los dos cansinos estos. Voy a prender fuego primero a la... Ahí a la chimenea esa, que no sé para qué sirve, pero bueno, yo lo hago. Como no tenía salida la puerta, ahora ya me vuelvo para atrás. Ahí va, aquí tengo un montón de plantas. ¿Cuántos espacios tengo? Tengo dos. Pues voy a mezclar una roja con una verde para tener una potente. Vale, sí, ahora cojo la roja. Y así tengo... Hola. Ven, cógela. La voy a mezclar y así tengo una potente y así me ocupa solo un espacio. Que siempre viene bien para así. Entiendo que luego con combates así con jefes es un poco más complicado. Vale, me quedo un objeto para coger. Voy a prender fuego primero a esto. Es una chimenea, lo prendemos fuego. Y la verdad es que no sé muy bien para qué sirve. Sí, vale, veo que se pone muy rojizo el cuadro este de aquí arriba. Que da la sensación que es el mapa. Aquí tenemos el mapa, yo creo que es el mismo, ¿no? Es parecido, ¿no? Da la sensación de que es un... Es un croquis muy parecido al mapa. Vale, esta estaba cerrada. Por aquí ni nada. Ya voy a mirar todos los cuadros porque ya después de lo del momento libro... Con la llave escondida ya no me fío de nada. Voy a mirar todo esto. Voy a coger la planta. Y me bajo para abajo a dejar las dos en el baúl. Podría llevar alguna encima por si acaso. Porque en el siguiente ataque que me hagan los zombies me van a dejar muy tocado. Pero como ocupa bastante espacio por ahora no voy a llevar ninguna encima. Voy a dejar... ¿Ese cuadro me va a parecer sospechoso? No, una mujer siendo amenazada. Hay muchos cuadros aquí. La verdad es que... Una mujer llorando. Dejamos las dos plantitas dentro. Y voy a coger los dos objetos que me he dejado en las habitaciones anteriores. Aunque sea para volver a bajar y dejarlos también aquí. Pero bueno... Ya más o menos sabiendo que además los zombies no están fuera. Que están muertos. Ya voy a poder venir con más tranquilidad a este pasillo. Ya no me importa tener que echar tantos viajes aquí. Imaginaos... Si cada vez que quisiera dejar un objeto o coger un objeto... Tuviera que encontrarme con esos dos. Y ahora ya pruebo por la parte esta de aquí inferior. Que no sé a dónde me lleva. Lo mismo me lleva al pasillo central o algo de eso. Y a ver si de paso descarto ya la llave esta de conforme a la espada. ¿Esta? Esta yo creo que no la he visitado, ¿no? La has abierto. A ver a dónde me lleva. Y si no me doy la vuelta rapidísimo. Contra... Quiero abrir todas las llaves. Ah, vale, vale, vale. Esta es la principal, ¿no? Sí. Esta es por donde he venido antes. Sí, sí, sí. Aquí es donde estaba. Sí, aquí es donde... Esto me lleva al hall principal, a la parte superior del hall principal. Quiero asegurarme. Sí, perfecto. Vale, pues empezamos a ramplar aquí con los objetos que vemos. Es un poco laberíntico esto, porque al final todas las puertas conducen al mismo. Que si una puerta para acá, una puerta para allá. Vale, esta no se puede. Me tengo que acordar que hay un emblema de armadura. Este es el emblema de casco, ¿no? No, armadura también. Armadura, armadura. La de casco es la de abajo. Cojo libro. Una placa de madera, realmente. Voy a asegurarme. No quiero... Cada vez que cojo un objeto voy a hacer esto, porque viéndolo visto. No tiene nada raro. Y ya, bueno. No tiene nada raro hasta que te encuentres ahí en la sopresita. No, pues parece que no tiene raro. Hombre, tiene forma de poder dejarse en algún... Este de emblema y cosas de esas. O de dejarlo donde... Donde la trampa mortal, que le sigo teniendo un miedo a... A la armadura esa de pinchos. Pero bueno, vamos avanzando. Poco, poco a poco, pero vamos avanzando. Aquí es donde estaba la otra llave. Un silbato para perros. Oye, el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo. Y se me ha ocurrido lo siguiente. Si pudiera conseguir que lo protegiera uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese asqueroso perro, nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta y debería obedecer a la llamada de un silbato para perros. Ahí es donde tú entres en acción. Supongo que el único que puede acercarse a ese maldito perro sin que termine contigo de entelladas. Vale, el objeto que me confió el señor Spencer está escondido dentro. ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has cogido tener? Una recompensa, cambio de tus servicios. Creo que lo podríamos conseguir. Los dos estaríamos ganando. John Tollman. Vale, o sea, tengo que ahora, con el silbato de perros, entiendo que tengo que avisar a un perro de esos. Lo cual, uff. Genera frecuencias que solo son audibles para los perros, por lo que sirve para llamarlos. En el ala oeste de la segunda planta, el ala oeste puede ser este, ¿no? Este mismo. ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan 12 balas. Tengo una placa aquí de madera que no sé para qué sirve. Vamos a salir por aquí. Vamos a probar la puerta de abajo de las escaleras, esa que había. Y a partir de ahí ya más o menos me hago una idea de qué es lo que hace lo siguiente. Si quiero grabar la partida o no, porque tiene pinta... Hombre, aquí puedo darle al silbato. A ver, pero... No se puede. Claro, el ala oeste está muy bien, pero el ala oeste... Es por el otro lado, ¿no? Entiendo. Segundo, sí. Zona explorada en verde. Zona en progreso, la roja. Sí, el ala oeste es el otro. Es el otro lado. Pero yo creo que para el otro lado he necesitado una llave... Que no tengo, porque es en alguno de cuidado por aquí. Que me da un poco de miedo. El pomo está a punto de caerse. Sigo adelante. Puf. Puf, 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 puf. Es que como salga lo mismo ya no puedo volver. Llave vieja. ¿Esta llave vieja para qué sirve, tío? Es una llave vieja de la mansión. Puede abrir las puertas con cerraduras sencillas. Puf, me arriesgo a salir por la puerta. Venga. Vamos a arriesgarnos todos ya que luego no pueda volver. O me tengo que dar toda la vuelta. Bueno, si fuera eso, de lo malo malo no me quejaría. El problema es que por aquí hay algo que me arrepienta. Dios, qué mala pinta tiene esto. Ah, bueno. Me puedo dar la vuelta. Bien, bien, bien. Me puedo dar la... Vale, bien, bien, bien. Nada, no pasa nada. Pensaba que se iba a caer. Digo, lo mismo es una puerta de un solo uso. Digo, lo mismo la usa, se cae el pomo y ya no puede volver. No sé a dónde he salido. No sé lo que estoy haciendo, de veras. Como me maten me voy a acordar de todo porque tengo que volver a hacer todo otra vez. ¿Y esto qué es? No sé a dónde estoy aquí abriendo el juego de las puertas. Voy aquí probando todas las habitaciones. Me estoy dejando un montón detrás. No sé a dónde voy. Bueno, tío, qué mala pinta tiene eso también, ¿eh? Esto tiene pinta de trampa mortal también. Tiene pinta de trampa mortal que no me gusta nada. Ese tipo ahí en la pared no me gusta nada. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. No sé dónde estoy, la verdad. Estoy en la primera planta. Ah, mira, qué bien. A ver si voy a poder... A ver si por el camino voy a poder abrir alguna de estas que estaban cerradas. Hay muchísimas puertas, la verdad. Un baño. Está llena de agua sucia. Quito el tapón. Pues sí. Todo o sea que haya algún zombi ahí, pero... Algún objeto, entiendo. No, tío, no. Que no me salga nada ahí, ¿eh? Es que, es que... Vaya tela. Pisa en la cabeza, tío. Bien, ha caído, yo creo. A ver ahora si puedo utilizar el... Bien. Bueno, me he quedado a siete balas, pero quería matarlo, porque si no es que... Lo mismo he hecho el chorro, porque podría haber cogido la llave directamente... Pero como no tengo espacio... A ver qué es lo que es eso. Otra llave vieja. Vale, se acumulan, o sea que no hay problema. Menos mal, porque si no... Así ya no tengo que volver al baño. Pues ha sido un poco chorro, porque yo creo que podría haber... Podría haber cogido la llave esta sin necesidad de haberle matado. Sin necesidad de haberle gastado balas, pero... Como no estaba seguro... Uf, esa puerta... Esa puerta ha pintado mal, ¿eh? Tío, esto está lleno de pasillos. No sé a dónde voy. Esto me lleva a una puerta cerrada. Yo me piro, yo me piro. Que ahí vienen perros y... Hombre, alguno podía ser el del... Pero no creo, porque... Digo, podía ser el del silbato, pero... Es que me quedan siete balas, entonces... Bien, una llave vieja, la abro. No sé a dónde me lleva, pero bueno. La verdad es que me estoy adentrando así sin tonnisión, así sin cabeza. En vez de coger todos los objetos que he ido... Escucho unos pasos sospechosos. Sí, sí, aquí hay más perros, sí. Pues algunos de estos son los que puede tener el objeto ese, pero... En fin, creo que lo primero que debería hacer es centrarme... Coger todos los objetos, dejar todo esto que no sé para qué sirve. Y para ello tengo que volver hacia atrás. Coger los cargadores que me he dejado pendiente, las plantas que me he dejado pendiente. Que me he dejado unas cuantas. Este era por aquí, ¿no? Creo que era por aquí. La verdad es que he subido, eh. No os voy a engañar. Por aquí abajo no he mirado. El emblema de la familia Spencer está grabado en el pomo. Lo mismo aquí sí vale el emblema ese que tenía en... Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué susto, tío. Qué susto me ha dado, macho. Qué susto me ha dado el pavo. Menos mal que no son muy rápidos. Si no me habría enganchado. Sí, sí, yo me piro. Es que, claro. El silbato yo creo que por ahora lo voy a dejar. La placa de madera... La placa de madera... Podría coger el emblema este que hemos visto antes y dejar la placa. O ir a probar esta placa de madera donde... A donde cogí el libro este de la maldición. Son muchos viajes, pero... Lo que sí voy a dejar el silbato primero. Porque como veo que por ahora no tengo... No tengo ganas de enfrentarme a los zombies, o sea, a los perros. Es que, joder, te debería dejar algún objeto porque en el viaje voy a coger varias cosas y... Voy a dejar el recipiente de combustible. Antes que nada voy a cargarlo de nuevo. Quiero dejar bastantes objetos. Yo ahora ya, cuando los haya cogido, voy a dejar todo básicamente. Voy a dejar el queroseno. Voy a dejar arriba para tenerlo más a mano. Voy a dejar también la placa de madera. Voy a coger las plantas que tengo pendiente, el cargador que tengo pendiente. Vuelvo, dejo todo... Y ya me cojo algunos objetos. Tengo que ir probando esto al final. Como no sé de qué va todo esto... No sé por dónde tirar. Esto es una prueba y error. Uf, que qué descanso que no estén aquí, eh. La verdad. No hay pomo en la puerta. Así que no puedo abrirla. Pero si por aquí es por donde he entrado, ¿no? Por ahí es por donde he venido. Pues lo mismo al abrir la de abajo... Se me ha caído la de... Se me ha bloqueado la de arriba, pero bueno. No, no. Es que había visto aquí brillar algo, pero no. Tú, 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 tú. Bueno, hemos tenido ahí un momento de muerte antes. Pero bueno, es un juego donde vas a morir, claro. O sea, no... Voy a donde me amigo el bailarín. Por aquí no era. Me amigo el bailarín que se quira por el pasillo danzando. Esta yo creo que es la que estaba cerrada, ¿no? Que no tenía pomo, ¿no? Bueno. Está cerrada por dentro. Allá al fondo no hay más, ¿no? Pues sí. Por aquí no hay ninguna. Es que quiero quitarme la llave esta que tengo. Que yo creo que me debe abrir una más, como mucho. Quiero ventilarme la. Pues que me ocupe un espacio realmente innecesario. Aquí es donde está mi amigo. Que no sé dónde está ahora mismo. Yo creo que era por aquí, ¿no? A ver esta si se abre. Está cerrada por dentro. Es que hay muchas que tienen como doble puerta. Como doble apertura. Cargador me lo quedo. De hecho, lo voy a... Antes que nada. Voy a combinarlo. Voy a volver a tener 15 balas. Porque como no sé lo que me espera. Aparte de que yo creo que aquí había uno en el suelo. Y no sé por qué me da que se va a levantar. Este está cerrado. No te levantes, ¿eh? No te levantes. Tú tampoco. Voy a coger las plantas. Solo venga por las plantas, ¿eh? No... No molestéis por mí. Aquí yo creo que es a la sala de los pinchos. Que por ahora no me va a regar porque tendría que guardar la partida. Porque tengo la sensación de que esto es muerte segura. Sí. ¿Vale? Entonces sería grabar la partida, venir aquí a probar esto. Por lo menos para saber si puedo dejar algún objeto en el lugar de la llave antes de que me aplaste... Porque luego seguro que estos dos se van a levantar. Es que si me arriesgo y muero tengo que volver a hacer todo. Y la verdad es que con el tiempo que... ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un cuervo, tío. Hay cuervos ahí arriba. Me he dejado otra planta ahí. No puedo cogerla. Podría combinar estas dos, pero... Venga, va. Voy a combinarla para no echar tantos viajes. Lo mismo luego me arrepiento de combinarla, pero bueno. Vale. Con esto yo creo que ya tengo todos los objetos pendientes cogidos. Dan muy mal... Dan muy mal los cuervos ahí arriba. Salimos. Y ahora sí quiero volver al baúl. Dejar algunos objetos. Coger algunos. Por aquí. ¿A dónde voy? Yo no recuerdo haber venido por aquí en el primer vídeo. No recuerdo haber venido aquí, ¿eh? De veras. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale. Bien, 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 bien. Es que no me acordaba del pasillo ese, de veras. Lo mismo en el pasillo ese. Digo, en las puertas del final. Es que os lo digo, quiero quitarme la llave esta encima. A ver si abro aquella, porque yo creo que ya en más puertas... He visitado casi todas. Con el speedrun este que he hecho de llaves. Está cerrada por dentro. Es que... ¿A dónde vas, tío? No, tío, no, 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 tío, no. Es que no tengo puñal, además, para darle. Paso de gastar más bala. Voy a probar aquí la llave primero. Uf, uf, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Baja por abajo, baja por abajo. Qué mal, porque además estoy tocado. Debería gastar una planta, pero... Bien, has utilizado la llave de la mansión. Voy a tomar una planta, porque no me arriesgo a que este me vaya a pillar otra vez. Voy a combinarlo. Estoy gastando más balas de las que realmente quiero, pero... No sé a dónde me lleva esto. Voy a salir. Un cargador ahí, bien. No, no te levantes, ¿eh? Que me voy a dar la vuelta, macho. Otra llave vieja, bien. Voy a investigar un poco por aquí. Debería grabar la partida, porque al final me voy a arrepentir de no grabar la partida, creedme. Suministro eléctrico no parece estar activado. Pues ya tenemos nueva misión. Bueno, un trozo de carne, pero no sé de qué. Uf. No preguntes, Chris, de veras. O sea, es que... No, tío, no. Mira que lo sabía, macho. Mira que lo sabía que se iba a activar algo de esto. Tío, que no puedo enfrentarme a lo que sea con una pistola de mierda. Yo solo quiero salir de aquí. A ver que vengan por aquí, a ver. Tengo que escapar como sea de aquí, ¿eh? A ver si puedo hacerle aquí un zoom live a estos. Bien, bien. Porque qué susto mandado. Pensaba que era algún jefe final, algún boss de estos. Y digo, ya estoy muerto. El único problema es que ahora me he dejado ahí abajo a tres zombies. Yo no sé si este sigue estando por aquí. Le vacilo aquí, como quiero. Y me piro. Vale, yo creo que ya es un buen momento para volver al baúl. Grabo la partida. Y nos tranquilizamos un poco porque yo creo que me he arriesgado. Voy a coger, ya que estoy aquí y tengo espacio, voy a coger esto. Voy a coger el emblema. Ya no me acuerdo dónde he visto lo del emblema. El pomo ese que tenía el emblema de la familia. Ya no me acuerdo dónde lo he visto realmente. Pero bueno, lo primero es llegar hasta el baúl. Esto es una zona segura. Podría grabar aquí, pero como no tengo tinta, pues me tengo que ir hasta el baúl. Bueno, de todas formas tengo cinco o seis tintas todavía. O sea que de lo malo malo no va mal. Cinco o seis tintas está bastante bien. Era por el otro. Era por esta. Por aquí. Da igual, no puedo dar la vuelta. Pero bueno, ya que... Ya que tengo las escaleras más a mano, pues oye. Me sabe mal porque tengo la sensación de que estoy gastando más balas de las que debería. Y luego lo mismo las voy a necesitar, pero... Es que de veras, o sea... Con algunos zombies tengo que... No me queda otra. Es que pasar por delante de ellos... Son un poco lentos, es verdad, pero... Como te enganchan, te enganchan igual. O sea que... Vale, está. Sigo para adelante. ¿Dónde estaba la...? Claro, contra más vueltas de... Más posibilidades tengo de gastar balas, gastar plantas, pero... No me queda otra. Zona de confort. Aquí, hombre, yo si fuera Chris me quedaría aquí sentado y ir. Ya vendrá alguien a recogerme, voy a buscarme, porque es que... De veras, Chris. O sea... No te mereces esto. O sea, es así. Vale, tengo otro cargador. Lo voy a colocar por aquí. La planta la voy a colocar aquí arriba. En su lugar voy a coger el recipiente de combustible. Tengo dos placas. Voy a probar la placa de madera en los sitios que os he dicho. Antes de grabar la partida, porque como tampoco... No es zona peligrosa aquellas. Es que quiero dejar todo niquelado. Para no perderme con los objetos. Tengo dos llaves viejas. Tengo la llave de la mansión, que no sé muy bien para qué puerta me queda por abrir con ella. 15 balas. Uf. Ha sonado el baúl al cerrarse, ¿no? Digo, uf. Pensaba que alguien había entrado. Digo, no. Vale. Voy a probar la placa de madera esta. Donde he cogido el escudo de la familia esa rara. Y si no, voy a ir a donde el cementerio. Y voy a probar a ver si en la... Uf. No voy a ser lo mismo, me arriesgo mucho, ¿eh? Yendo al cementerio. Como se activa algún vídeo allí, estoy... Estoy pillado. ¿Qué hago? Grabo la partida. Nada, ya voy a arriesgarme. De veras, como me maten, me voy a acordar de todo el mundo, ¿eh? O sea... Todo por no gastar un este de tinta, ¿eh? Que es que... Por ser rata y no gastar un... Un poco de tinta, pero es que... Con el pomo, tío. Nunca me acuerdo que este ya no tiene pomo. Es que hay que regarse. Si no, es que... Como tampoco estoy... Como tampoco estoy limitado el tema de la tinta, pues... Si fuera el límite no había problema. Te pones a grabar y dices... Bueno, que te matan, nada. Estás grabando continuamente, pero el problema es que solo tengo... Me quedan 5 o 6 de tinta. Voy a probar antes aquí, si no salgo para afuera. Que lo mismo son paranoias mías, lo de utilizar ahí el... La cosa está rara en el hueco, pero bueno. Como tienen un hueco similar... Como tienen un hueco similar, voy a probar. Si puedo probar. Hombre, no tiene pinta, ¿no? No. En todo caso, en el otro sitio. En todo caso, por la forma cuadrada que tiene. Tiene la misma forma que la del libro de la maldición. En todo caso, en el otro. Pero bueno. Voy a arriesgarme todo, sea que allí se me activa algún vídeo. Algún jefe o algún... O tenga algún combate de estos chungos y se acabe. Salimos por aquí. Recemos, ¿eh? Porque no haya nada chungo, que si no, ya verás. Es complicado, es complicado. La verdad es que si no tienen idea, yo entiendo que a lo mejor habrá gente que diga... Joder, qué malo eres. Es que no sabes dónde se colocan las cosas. A ver. O sea, esto si lo has jugado, bien. A ver si ahora con las llaves viejas estas puedo abrir esto, pero tampoco. Tío, yo no sé qué es eso que brilla, pero tiene una pinta... Viendo cómo está cerrado, tiene una pinta de ser una magnum o algo de eso. Lo que decía... A ver, que yo entiendo que haya gente que diga... Eh, si es muy fácil. Si es que esto se coloca aquí, esto se coloca allá. A ver. O sea, yo estoy jugando sin guía. Estoy jugando aquí a sacos y... No tengo ni idea de nada. Si para mí lo sencillo sería coger una guía y empezar a seguir el camino que me indiquen y punto. Pero, hombre, yo quiero descubrirlo por mí. Aunque te haya que dar 8000 vueltas, aunque te haya que sufrir como estoy sufriendo. Pero entiendo que esa es la gracia de un juego. Ojo por ojo, diente por diente. A ver, pongo esto. No, no. Uf, menos mal. Pues por un lado me ha aliviado, ¿eh? Pues nada, ahora sí. Vamos a grabar la partida. Voy a ir a probar lo de la llave con la esta de pinchos. Con la armadura de pinchos. Simplemente para ver realmente si tengo escapatoria o no. Ahora que tengo espacio. Voy a coger los objetos raros que tenga. Porque lo mismo alguno cabe en la ranura que coja la llave. Pues acaso se puede parar, digamos, la trampa esa. Pues eso tiene pinta de trampa, seguro. Vamos, o sea... No lo sé, pero... La armadura de pinchos con el raíl tiene pinta de que cuando coja la llave se va a empezar a mover y me va a empalar. O sea que... No sé cuánto tiempo llevo ya de... Llevamos ya de vídeo. No quiero hacer tampoco vídeos muy largos. Prefiero hacer más vídeos y que sean un poco más cortos. Era, era... Tengo que ir al baúl, ¿no? Sí. Voy a ir al baúl a grabar la partida. Y nos acercamos ahí simplemente para probarlo. Si muero no pasa nada. Y si sobrevivo, pues mira, ya lo sé para la siguiente. En vez de seguir adelante y grabar otra vez, me esperaría y en el siguiente vídeo lo repetiría. Así no tendría que gastar dos tintas. Simplemente por curiosidad. Bueno, me habéis dicho en los comentarios que hay un hueco ahí para esconderme. Me lo ha dicho el amigo Johnny. Entonces, pues vamos a probarlo Johnny. O sea que... Que luego te tenga que ir a dar un cachete. Es que tranquila. Saber que por aquí no hay enemigo, la verdad. Te da una paz decir, uff. Menos mal que he matado a los dos de aquí, si no. He hecho bien, eh. He gastado balas, he gastado este... Pero me han matado de una vez. Pero bueno, es que imaginaos si todavía estuvieran por aquí. Cada vez que voy, cada vez que entro... Vale, lo primero, grabar partida. Voy a coger la cinta esta que se lo tiene dos. Y grabamos partida. Vale, aquí podría dejarlo, pero ya os digo. Voy a probar primero aquello. Para que lo veáis. Si hay escapatorio o no. Voy a guardarlo en otra ranura, por si acaso. Por si acaso me he dejado algo pendiente. O algo eso y tengo que volver hacia atrás. En el tiempo. No creo, porque tampoco he avanzado... En escenario no he avanzado tampoco mucho. Vale. Dejamos... ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Esto seguro. Y tengo que dejar al menos un espacio para la llave. No tengo ningún objeto más raro, ¿no? Que pueda dejar. La gema azul. Pero no tiene pinta de caber allí en el... El emblema. La llave esta. No sé qué dejar, la verdad. Es que están los dos zombies aquellos. Entonces... Venga, va. Dejo eso todo sea que salir por patas. Dejo un espacio para la llave. No, está la gema azul. Pero no... No creo que... Que esa vaya ahí, ¿eh? Pues nada, señores. Vamos a probarlo. Que Dios nos ayude. Y vamos para allá. A ver si me acuerdo yo de llegar hasta allí. Esa es otra. Esa es otra. Tengo que ir por donde mi amigo el bailarín, ¿no? Sí. Esta es la puerta que no tiene pomo. Que siempre voy a directa a ella. Qué tensión, ¿eh? La verdad es que... Uf. Estás ahí como... Como ahí medio tensionado. Ahí diciendo... Uf, uf, uf. ¿Era por aquí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Era por aquí abajo que salíamos al pasillo principal. Y del pasillo principal nos metemos en la puerta grande. Es un sufrimiento. Este tipo de juegos es... Quizás no llegue a nivel de Silent Hill. Que es quizás más... Estás más todavía en tensión por lo ruido. Por lo... Que no sabes qué hay detrás de la puerta. O sea, aquí al final este Resident Evil... Pues no deja de... Los enemigos saben que son zombies. Son zombies a un perro, a un cuervo. Pero ya está. Con el paso del tiempo los Resident Evil siguientes ya fueron metiendo más variedad. Era por aquí, ¿no? Sí. Hombre, aquí de lo malo, malo sabes que es eso. Que como mucho te vas a encontrar zombies. El problema es que las balas son escasísimas. Era por... Aquí al fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era por aquí. Ahora giro hacia arriba, ¿no? Eso es. Pues nada, señores. Vamos a probar. A ver si me puedo esconder en el hueco ese. Voy a mirar esto bien antes que nada. La muerte es solo el comienzo. No sé qué hueco me ha dicho Johnny. De veras. Yo aquí veo poco hueco. Veo este hueco de aquí. Pero es que... Estos dos de aquí. Pero esas paredes que están a los lados son sospechosas también, ¿eh? Y por aquí está esta armadura también. Pues no tengo mucha escapatoria. O sea que... Como se cierren estas paredes o algo, estoy muerto. Voy a cogerla. Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. La cojo. Y trampa seguro. Trampa seguro, tío. No, tío, no. No hay hueco Johnny, te lo dije. No, 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 no. Voy a dejar a ver si puedo dejar algún... No, esto no. Esto tampoco. Solo me queda aquello y si no estoy muerto. Esto tampoco. No, 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 que me queda... A ver, una de estas llaves. Tampoco. No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Como no puedo dejarlo otra vez, estoy muerto. Bueno, pues me he salvado. Pero realmente, claro... Es que no tengo escapatoria, de veras. O sea, tengo que dejar algo ahí. Algo que bloquee el chisme este. Alguna llave o algo de eso. Pero a ver dónde encuentro yo otra llave similar a esta. Voy a cogerla otra vez. Voy a hacer el troleo a ver si... Voy a arriesgarme a morir porque como total... Como la partida ya la he... Ya la he grabado, no me importa. Voy a ver por dónde vienen los pinchos. Uy, va, uy, va, están aquí. Nada, nada, voy a volver a dejarla. Pues nada, de veras, esta zona está vetada. Hasta que no encuentre una llave similar a esta. Venir aquí es tontería porque es muerte segura. Fíjate la estatua como se mueve hacia atrás. Hombre, no te golpéis ahora, hombre. Si no, te ha matado la estatua. Pues... Yo creo que vamos a ir dejándolo aquí. Quería probar esto que me habéis dicho. Yo creo que... Ya es un rato largo. Cerca de una hora. No estoy seguro porque no tengo el reloj aquí ahora mismo. Y no quiero seguir avanzando porque si avanzo un poco más tendría que volver a grabar la partida. Entonces como tampoco hemos hecho gran cosa... Estos no se levantan, ¿no? Hasta que no coja la llave estos no se van a levantar. Así que pues nada, os dejo aquí con Chris mirando hacia la pantalla para que le saludéis. Y esto ha sido Resident Evil, segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Esto es el Templo del Ronin. Un saludo, espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!